Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna, afirmó este sábado que la derrota por 3 a 0 ante el Cruz Azul es la peor desde que está al frente del equipo. Hicimos el peor partido desde que estoy al frente, no encuentro nada destacable, estuvimos pésimos, declaró al término del partido del torneo clausura. Almada llegó a Santos en las últimas jornadas de clausura 2019, en la apertura de ese año clasificó a su equipo a la liguilla y ahora explicó por qué este partido fue el peor que ha dirigido. Hicimos el peor partido desde que estamos al frente del club, no hay nada rescatable, no tuvimos actitud ni deseo. Además, el estratega uruguayo habló sobre la actitud de sus dirigidos ante Cruz Azul. Si nos enfrentamos displicentes, no solo vamos a perder con Cruz Azul, vamos a perder contra el equipo del barrio. En la liga mexicana, te superan si no entras con la actitud que debes tener. Cruz Azul nos gana bien porque nosotros cometimos muchos errores en distintas facetas del juego. No tuvimos buena transición de pelota y ahora hay que hablar con los jugadores para que esto no nos vuelva a suceder, dijo. También negó que Cruz Azul los hubiera sorprendido. Sorprendido, sabíamos lo que iban a hacer, simplemente nosotros tuvimos muchas equivocaciones en la salida y eso te lo aprovecha cualquier equipo. Tantas equivocaciones tuvimos que Cruz Azul pudo llegar y resolver, añadió. Almada reconoció la relevancia de un equipo como la máquina, pero insistió en señalar las debilidades de su conjunto. Ellos tienen grandes futbolistas, un gran entrenador, pero cualquier equipo te espera en la liga mexicana si no entras con la actitud y concentración que debes. Eso es lo que pasó hoy sobre la cancha, explicó el entrenador. El uruguayo manifestó que no puede rescatar nada de esta derrota. Hoy no fue para nosotros, simplemente no nos salió nada. Hay muchas cosas que no hicimos bien, no encuentro nada positivo en lo que pasó, agregó. La derrota es la segunda para el equipo de Almada, que actualmente tiene tres puntos y ocupa el lugar número 13 de la tabla general. Para la cuarta fecha, Santos Laguna recibirá los Pumas del UMNAM del entrenador Michel González el primero de febrero en Torreón. Ya veremos cómo se resuelve este partido.